En el camino entre Villacarrillo y Cazorla, en las lindes que se llamaran el adentamiento allí en el río, se encuentra Santo Tomé. Durante la época romana, la zona tuvo una intensa ocupación por medio de villas rústicas, como la de las graveras. De este periodo se conservan varias lápidas y otros objetos como una pesa en el Museo Provincial. De su pasado visigodo se conserva una lápida funeraria cuya traducción reza así, Avilia Marcela, de 35 años de edad, aquí está sepultada, séale la tierra ligera. Sus compañeros le dedicaron este recuerdo. En época musulmana sería una de las alquerías que poblaban este territorio y contó con una torre para su protección. Torre que aparece mencionada en las crónicas cristianas, inmediatas a la conquista de este territorio y que posteriormente sería transformada en campanario de la iglesia parroquial. En 1231, Santo Tomé, junto a otros pueblos de la comarca, pasó a formar parte del adelantamiento de Cazorla, patrimonio del arzobispado de Toledo. En 1438, el arzobispo de Toledo autorizaba a don Pedro Díaz de Toledo la fundación de esta población. Según relata don Pedro Díaz, al llegar al lugar solo existía un cortijo y una vieja torre. En el año 1543, Díaz Sánchez de Quesada, señor de Garcíez y de la Torre de Santo Tomé, se casó con doña Leonor de Acuña, señora del castillo y heredamiento de ninches y chozas, en el término de Baeza. El vizcondado de Santo Tomé fue dado a don Hernando de Quesada, Mendoza y Toledo, por cédula de Felipe IV. Destaca en este pueblo la torre del campanario de la iglesia. Esta es lo único que queda del castillo levantado en el siglo XIV. Tiene planta rectangular y está construida con buena fábrica de sicharejo, transformada en campanario de iglesia. En la misma plaza hay una casa-palacio del siglo XVI, con escudo heráldico y buena guarnición de piedra. Gracias. Gracias.